Saludos a toda la comunidad de YouTube, este es el canal de Babu Armin, comenzamos Les presentamos nuestro proyecto original llamado Strawberry Hunter, perteneciente a nuestra casa editorial Capítulo 1, Sasha y Judy, dos nombres, una Sunblood, Ciudad Federal de Santa Gracia Lunes por la mañana Fue una noche muy intensa, y no fue sexo por si preguntan Comencemos con el combate Estos pasillos son muy pequeños para hacer una pelea a distancia Tendré que pelear cuerpo a cuerpo Un nuevo día Primero que nada, es hora de la ducha Tengo una razón para vivir día con día Mis padres Los mataron cuando era yo muy pequeño Sus músculos son duros de perforar, pero a su vez lo hacen bastante lento Si esta pelea se alarga demasiado, puede complicarse Después de una batalla nocturna, no queda más que volver al rutinario mundo humano ¡Sasha! ¿Qué haces parada? Había llamado a la escuela para decirles que estabas enferma No era necesario, tía Morgan Esta pieza de carne me pondrá mejor Tiene el mismo apetito que tenía su padre Cuéntame, ¿qué fue lo que cazaste anoche? Esto se acabó, ogro Antes de matarme, deja ver el rostro de quien me derrotó Fui derrotado Por un ser de clase S Aún así fui capaz de lastimarte No olvides ponerte bloqueador solar, Sasha Ya lo hice Cuídate mucho Pierda cuidado, tía La parte aburrida de todos los días Soportar a los mortales Pero si es la señorita Judy La chica más bonita del instituto La conozco desde el jardín de niños ¿Esta es bien niño? ¿Por qué me da tanta pena hablar? ¡Aaah! A la otra debes tener más cuidado Ernesto ¡Esto! ¡Señorita Judith! ¡Arriba equipo Judy! ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Allá va mi oportunidad! ¡Haló, amiguis! ¡Aún recuerda mi nombre! ¿Se puede saber qué haces con ese estúpido nerd? ¡Ya sé! ¡Son novios! ¡Ja, ja, ja! ¡Relax! Solo le estaba pidiendo que lo pasara algo de la tarea ¡Excellent! ¡Estás aprendiendo a usar los beneficios de la Heart Class! ¡Ya no recuerdo cómo me uní a estas humanas tan estúpidas! ¿Qué opina usted, señor Ortiz? No hay duda, Bernardo Estos restos son de un ser sobrenatural Y hubo un combate anoche Hizo bien en comunicarme ¡Ay, Judy! ¿Iremos a Ramón a comer? ¿Vienes? ¡Te agradezco, Alicia! Pero hoy me quedaré un rato más en la escuela ¡Oh, my God! ¿Vas a esperar a Ricardo? O sea, súper nada que ver, tontis ¡Bye, Judy! ¡Buena suerte, amiga! Hora de los asuntos importantes ¡Maldito estúpido! ¿Dónde está la respuesta del examen que te pedí? Otra vez a ese chico ¡Por favor, perdóname! ¡Se me olvidó! ¡Jódete, imbécil! ¡Ahora serás castigado! Tranquil, Luisito ¿Qué le va a hacer a cuatro ojos? ¡Je, je, je! ¡Hola, Yuri! ¡Hola, Judy! ¡No, no! ¡Yo nada! ¡Por ahora disfruta que una diosa te salvó! ¡Mmm! ¡E-Esto! ¡Muchas gracias, señorita Judy! ¡Uy, me ha salvado dos veces! Deberías dejar de hacer las tareas de esos cretinos De lo contrario, nunca tendrás el respeto de nadie en este lugar Ya era hora de que salieras, Liliana Perdóname, por favor, Pima Vayamos con Madame Frosso ¿Quién es ella, Sergio? Ahora que lleguemos, la conocerás ¡Esta historia continuará! Muchas gracias a todos ustedes por leer esta historia Estos agradecimientos también son para estas personas que participaron En dar sus voces porque sin ellas no hubiera sido posible Es una ayuda muy valiosa para mí y para el equipo Si este video les gustó, no olviden darnos un like y compartir el video Eso nos ayuda bastante para seguir creando contenido de este tipo Agradecemos también si se suscriben a nuestro canal ¡Es gratis! ¡Es gratis! ¡Está guay! ¡Me gusta! ¡Vale! ¡Adiós!